Hola a todos, hoy vengo a hablaros de una película, y sí, he ido a ver Barbie, y la verdad es que me ha encantado. Bueno, un poco me encanta ver la película. El principio hace un pequeño tributo a 2001, Odisea en el espacio. Me ha encantado ese comienzo donde Barbie es el comienzo de la nueva muñeca, de un nuevo empezar, una nueva evolución, y la verdad es que fue muy gracioso. Luego Barbie, que siempre la he visto odiada por las feministas, siempre han odiado mucho a Barbie, ahora resulta que es el estandarte del feminismo. Creo que la película de Barbie le hace flaco favor a las mujeres en ese aspecto, pero poco, o yo por lo menos desde mi punto de vista, le he visto poca chicha al tema de las mujeres. Pero Ken, realmente, considero que es el protagonista de la película, se come, se hace el dueño de la historia. Y bueno, venga, alerta spoiler, voy a contaros un poquito de la película. Así que si no la has visto, te la recomiendo, ve a verla y luego escuchas el vídeo. Bien, la película empieza con que Barbie vive en Barbiland, país perfecto, donde todo es Barbie, todas son Barbies. Incluso me hace mucha gracia porque tienen los pequeños fallos que tuvo Mattel con Barbie, y sus discontinuidades, como la Barbie embarazada, la Barbie que tenía una cámara en el pecho, y algunas Barbies más que tuvieron fueron fallos de marketing o de... Y entonces incluso tienen esas Barbies que están totalmente discontinuas, se separaron de producir. Pero bueno, Barbie vive en la casa de Barbie, en el penthouse de Barbie, en su vida perfecta, y Ken es un simp, un pagafantas o un huele bragas, un plancha bragas, ya como queréis llamarlo. Pero totalmente inofensivo. Ken todo lo hace, todo intenta llamar la atención de Barbie, y Barbie realmente lo ignora, pasa de él, hipergamia pura y dura, donde Ken no es nada ni nadie, no se le respeta, no se le cuida, no tiene ningún tipo de aprecio. Pero se supone que Ken es el complemento de Barbie, lo que es Barbie y Ken, cosa que cuando los detienen me hace mucha gracia, porque pone Barbie y hacen la bruma de poner y Ken. Ken no es un individuo, Ken es y Ken. Es el complemento de Barbie. Las Barbies en ningún momento aprecian ningún gesto de los Ken. Aquí los hombres, en esta película, siempre están representados por o los Ken, que son simp, puro y duro, las nuevas masculinidades no tóxicas, pero son muy peligrosos. Al final se vuelven muy peligrosos los Ken. El resto de los hombres están representados por o hombres malos, como son albañiles en el mundo real, o tontos, o las dos cosas. Son malos y tontos los hombres en esta película. Bueno, Barbie de repente tiene un... ¿Cómo podríamos llamarlo? Barbie de repente se da cuenta de que es mortal y se empieza a tener preocupaciones sobre la muerte, sobre la celulitis, lo que podríamos llamar el muro. Y decide... Habla con la Barbie extraña, que es una chamán que hay, o una especie de chamán, o que ella vivió la vida real, sufrió las maldades de la vida real. Y entonces la tienen como apartada de Barbie Land, pero tiene que ir a hablar con ella. Y le dice que vaya al mundo real y encuentre a la persona con la que juega, porque eso significa que esa persona... que juega con ella, porque eso significa que esa persona está teniendo problemas. Nah, se va al mundo... Se va al mundo real, donde se encuentra que todos los hombres son malos, malísimos, y son malos, malísimos, o son tontos. Ken de repente la acompaña, se esconde y la acompaña, porque todo lo que quiere es impresionarla y a más, Barbie lo rechaza, pero muy duramente. Y... Y bueno, y él descubre que de repente en el mundo real lo respetan. Lo respetan por lo que es. No es Barbie y Ken, es Ken. Es un hombre, es una persona, un ser. Y de repente... Sigue siendo un simp, pero de repente descubre el respeto y la autoestima. Y vuelve a Barbie Land, donde empieza a hacer cambios bruscos. Aquí intentan burlarse un poco de la masculinidad tóxica, pero realmente eso no es masculinidad tóxica, eso es ser un simp tóxico. Es las nuevas masculinidades que pretenden, porque si una persona no consigue que se desarrolle como persona, si no consigue... Si sigue siendo un plancha braga y lo único que quiere es impresionar a las tías, pues es lo que consigue, es conseguir una persona tóxica, una persona mala. Y poco a poco Ken va... Se va dando cuenta... Se va dando cuenta del poder y del potencial que tiene. Barbie, sin embargo, lo único que quiere es que todo vuelva a la normalidad. De que todo vuelva a ser como era antes. Todo perfecto. Vivir en mi penthouse, noche de chicas cada noche, y poder hacer lo que yo quiera. Ser súper feliz. Esa es básicamente la filosofía de Barbie. No sé por qué las feministas lo protegen ahora. Y bueno, como podía... Tampoco voy a ir a hacer muchos spoilers, intentando no machacar mucho la película. Al final, bueno, Ken hace lo que haría un hombre, que cuando tiene un problema, cambia las cosas. Hace lo que tiene que hacer, se hace lo que tiene que hacer, y se cambian las cosas. Y cambió las cosas. Sigue siendo un sim en este momento. Cambia todas las cosas, porque en realidad las cambia para poder impresionar a Barbie y estar con Barbie. Tomando un camino totalmente erróneo. Por otro lado, tenemos en el mundo real a la madre, que es la que jugaba con Barbie. Y realmente Barbie tiene sus sentimientos de que han llegado al muro y pues tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la celulitis, tiene miedo a los cambios, tiene miedo a muchas cosas. Y la hija, que la verdad es que es una egoísta, caprichosa... Uf, la niña me cae fatal. La verdad es que necesita una enseñanza de respeto hacia su padre, hacia su madre y hacia todo el mundo. Tiene cero respeto, pero... como se diría antiguamente, una hostia a tiempo ahorra muchas horas de psicólogo. Y la verdad es que es una niña totalmente irrespetuosa y caprichosa, sin ningún tipo de respeto. Bueno, me estoy liando un poco, pero sí. Al final, se supone que para rescatar a las Barbies, que se habían entrado en un estado mental raro, la madre empieza como a decir todo lo que las mujeres tienen que hacer. Oh, es que las mujeres tenemos que estar, no sé qué, las mujeres tenemos que hacer, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y entonces la Barbie es como, oh, me he despertado de mi hipnosis. hipnosis. Oh, sí, los hombres son malos, las mujeres somos poderosas. Y hacen, pues lo que hacen, patalean, cuchichean y hacen trampas para que los Ken al final se acaben peleando entre ellos y ella poder hacer un cambio en la constitución de Barbilán, o en el estatuto de Barbilán. Al final, Ken descubre, llega al camino del hombre, descubre que él es suficiente que él puede ser Ken, que puede hacer lo que él quiera. Mientras que la Barbie lo único que quieren es que todo vuelva a ser como era antes. Todo, vida perfecta y rosa. No, honestamente, la película es muy buena, tienes que verla. Si eres como hombre, la verdad es que Ken te va a impresionar, puedes perseguir la evolución de ser un sim totalmente tonto a ser un sim peligroso. a descubrir lo que es ser un hombre, que es hacer lo que tienes que hacer. Punto. Barbie y la mujer en este aspecto no me ha convencido tanto de su desarrollo, del personaje. Era la vida perfecta, donde no le hacía ni caso a los Ken. de repente empiezo a encontrarme con problemas y todo lo que quiero es que vuelva a mi vida perfecta y no desarrolla mucho mal personaje. Protestan, mucho patriarcado, mucho protestar, de los hombres son muy malos. Pero cuando a ellas se lo hacen a los hombres no pasa nada, todo es perfecto. pero cuando un hombre se levanta ante esa injusticia ya es oh, los hombres son tóxicos, mira la masculinidad tóxica. No, no, eso es masculinidad tóxica, no, eso no es masculinidad tóxica. Y bueno, no te voy a dar mucho más el coñazo, la verdad es que sí, totalmente recomendada la película. Y sé que esto va a ser muy polémico, así que deja tus comentarios si quieres y me dices qué te ha parecido la película. Venga, buen día.